75 minutos de tiempo corrido. Esta es buena. ¡Dairo Moreno que saca el derechazo! ¡Excelente! Sacando en el fondo los brazos el guardameta Emiliano Viviano. Se dio el tiro de esquina. Cobra rápido Colombia. Línea de fondo. El servicio Marrugo. El remate. Gol. ¡Gol! 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 ¡Rentería! ¡Mucho mérito tiene con toda la jugada a Dairo Moreno! Le pega. Se la tapan. Hay tiro de esquina. Se aviva. Cobra rápido. Y después en el servicio de Otálvaro. ¡Qué buen remate el de Rentería! Y mira nomás, Pablo. No lo habíamos mencionado mucho hoy cuando ya no está en la cancha rodallega. Él tiene que tomar la responsabilidad. Se anticipa perfecto y choca la pelota nada más para quitársela de la trayectoria al arquero Viviano. Pero muy bien cómo pica de atrás hacia el frente. Canini se queda un poquito, no sabe qué hacer. Le anticipa y la toca solo para, contra el movimiento del arquero, hacer el gol. Que en justicia lo merecía Colombia desde hace tiempo. Oye, pero era una pelota que parecía cómoda para el capitán Canini. Que de repente, como que dijo, no, ya me llega y la reviento. Se quedó parado y la virtud de Rentería se la anticipó. Se anticipa muy bien y pone la... O sea, él tiene pierna larga. La anticipa y nomás la choca. O sea, no tiene ni que patear. Nomás chocar la pelota y le cambia la trayectoria. Muy buen gol por la forma como se anticipa. Es la única que tiene en todo el partido. Toja. Se hace acompañar de Dairo Moreno. Uy, sigue Dairo que le pegó. Rebotó la pelota en Canini. Y luego el tiro otra vez. ¡Golazo! 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 El de Freddy Guarín le pegó con toda la vitalidad y la energía que te da la juventud. Alma, vida, corazón. Potencia descargada en la pierna derecha. La mandó al ángulo. Ni Viviano, ni nadie iban a llegar jamás a esa pelota que además tomó efecto. Y le alcanza a rozar, Pablo. El arquero le alcanza a rozar. Se le abre, se le mueve. Pero mira, ahí alcanza a reaccionar. La toca, no la saca. La coloca realmente al puro ángulo. Pero qué jugada. Guarín, que acaba de entrar. Celebra con bebé. No sé si acaba de ser papá. O acaba de tener un hermanito porque está tan chavo. Pero celebra con el gol del bebé. Golazo. El 2-0 que ahora sí mata a los italianos. Parece que sí. Y esto le da forma a un marcador más acorde a lo que pasó en la cancha. Mucho más justo. Mucho más justo. Desgraciadamente para Italia tienen la jugada del empate. Se les va y ahora tienen el 2 en la frente. Sí, levanta la cabeza y apunta ahí. Es decir, soy Guarín, pero me fijo. Agnelli, que ya no puede llegar. Ya, esto es el baldazo de agua fría. Sí, claro, ya con esto, claro. Si por sí se veía dificilísimo, ya con esto ya los definieron.